Me gustan las casualidades, me gusta de ti cada detalle, entre luces y sonrisas, pon en mi corazón. Mi carrera musical desde muy pequeño siempre ha sido muy conectada al folclor, después fui transformando, estudiando guitarra clásica, después me cambié a la música moderno, un poco de jazz, de Latin jazz y bueno ahora estoy haciendo como eso que he estudiado, lo estoy incorporando al pop. Mientras estuve estudiando jazz, definitivamente dije que era jazzero, o sea de jazz cero, siempre me ha gustado, pero lo que más llevo como en la sangre es el Latin, entonces decidí hacer un poco más de Latin, de salsa de son y fusionarlo con el jazz y con el funk, que como con ese poder, ese sabor, con ese power de esas dos. Yo digo que es un poco de salsa para el rockero y rock para el salsero. Siempre he dicho que toda canción tiene una historia, pero esta historia tiene tres canciones, entonces iba a grabar un live y definitivamente tuve que meter las tres canciones para que quedara completa la historia. Está Quiero Saber de Ti, que es como el inicio de una bonita historia, como comienza todo, como la apertura, después está amor de bicicleta, más o menos lo que sucedió, lo que pasó, los temores que se viven un poco y esta moraleja que es como el final de la historia. No muy feliz, pero muy bonita igual. Siempre he sentido que cuando es en vivo, cuando las cosas son en vivo, los sentimientos se sienten más, se llega más como a la gente, de una forma u otra uno está más conectado, entonces decidimos hacerlo así, de una que sea live, que sea una sola toma y sale. Entonces, por eso decidimos hacer el live session. La gente de Vox Move, soy Cristian Meso y los invito a mis redes sociales, facebook.com slash Cristian Meso oficial, youtube.com slash Cristian Meso oficial, Y bueno, unos espacios como de frases bonitas, también de diversión, de lo que hago en mi vida diario, Instagram, arroba Christian Table y Twitter, arroba Christian Table.